¡Suscríbete al canal! ¡Es de joda! ¿Por qué no marcas la casilla? Que no tenemos plata. Soy Francisco, el Papa de los pobres. Que no, coño, que soy ateo. Pero no rompás las bolas, pelotudo. Mirá, dejá que te explique. Allá por el año 1520, y por eso se llama Capilla Sixtina, ¿sabés? Pero creo que me desvíe del tema. Quería deciros que el Papa Gregorio VI... ¡Por Dios, marquen la casilla y que se callen de una puñetera! ¡Ale, pues hacer la declaración de la renta! ¡Che, negra! ¿Pero por qué no marcar las casillas de la iglesia? Vos que tenés cara de santa, que dan ganas de canonizarte como a Juan Pablo II. Ay, es que no sé. Mirá, con esos hojasos recontralindos que tenés. Por cierto, tengo que hablar con San Pedro, porque se dejó abiertas las puertas del cielo y se le escapó un ángel. Ay, es que con ese acento argentino no puedo resistirme. Venga. Y si aún así los vascos siguen sin marcar la casilla de la iglesia, aún nos quedaría el arma definitiva para convencerles. ¡Che, ya les dije que tengo antepasados vascos! Acá en Euskadi no me llamen Francisco, llamenme Pachi. Así se hace. Anteriormente en Así se hace hemos visto cómo se fabrica un pistón o un rodillo. Hoy aprenderemos cómo se hace un gilipollas. Para hacer un buen gilipollas es importante empezar pronto. Hay que darle al niño todos los caprichos para que se haga lo más malcriado posible. Para crear un buen gilipollas es muy importante que los padres le defiendan haga lo que haga. Frases como, es solo un crío, son indispensables para afianzar los niveles de cretinismo. En la fabricación de un buen gilipollas es fundamental tener en cuenta que los profesores siempre se equivocan. Y el paso más importante, dar ejemplo. Cuanto más gilipollas sea quien lo hace, más gilipollas será el gilipollas. Y en el próximo programa de Así se hace, veremos cómo se fabrica un cara dura. Conseguir tener una jeta tan dura que no se altere ni a mil grados Kelvin. ¿Apa? Perdón, ¿las papeletas? ¿Por qué quiere saberlo? ¿Es usted el interventor? No. No, yo... yo vengo a votar. ¿A votar? ¿Usted viene a votar en las europeas? Sí, claro. Pues nos ha pillado con el culo al aire. No tenemos nada preparado. Ni papeletas, ni la lista del censo. ¿Qué? Es que pensábamos que no iba a venir nadie. ¿Qué son las elecciones europeas, hombre? Yo me he traído un par de cuadernos de sudokus y dos libros. Para echar el día no le digo más. Anda, échame una foto por él. ¿Pero qué hace? Que si no enseña una foto nadie se va a enterar de que ha venido un tío a votar. Oiga, pero que tampoco es tan raro. Que yo también quiero participar en la toma de decisiones. A ver, todo el mundo sabe que votar no sirve para nada. Al final, manda a los alemanes. O los mercados. Ya está bien. Quiero hablar ahora mismo con un agente de la autoridad. Allí lo tiene. Por dago a la grande. Esto es intolerable. Tolerable. Sepan ustedes que nuestro voto es fundamental para elegir el camino que va a tomar la construcción europea. ¡No serían de mí! Con este sketch, Euskadi Mubi quiere animar a los vascos a ir a votar el próximo día 25 de mayo. Piénselo. Un político más en Bruselas es un político menos aquí. ¡Ama! ¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado! ¡Ay, Hangoy, como hay tía! ¡Que me han deshonrado a la niña! ¡Que la han tocado! ¿Quién ha sido? ¿Quién te ha tocado? ¡Es que el hombre soy todo un noságilo! A partir de ahora, muchos aeropuertos van a cambiar su nombre para homenajear a sus personajes ilustres. Entre ellos, los de Euskal Herria. En Vizcaya, a partir de ahora, Loyu se conocerá como Aeropuerto Javier Clemente. Pero bueno, ¿qué clase de aeropuerto es este? Que no hay ni escalería para subir al avión. Ni falta que hace. Este es el aeropuerto Javier Clemente. Así que nada, ponga el culo en popa y patapum, patada para arriba. En áraba, Foronda se convertirá en Aeropuerto Ken Follett. Vamos a ver las instrucciones de seguridad. Menudo tocho. Hace mucho tiempo, cuando el hombre todavía no era capaz de volar y se construían catedrales... Los motores han fallado y estamos cayendo en picado. Abróchense los cinturones, pongan sus asientos en posición vertical y hagan sus apuestas. ¡Nos matamos o sobrevivimos! ¡Mil colorado! ¡Mil colorado! ¿Pero qué pasa aquí? Pues este avión no tiene motores. ¡Y falta que hace que tenemos remos! ¡Venga a remar hasta que empecemos a volar! ¡Que el avión no va a despegar solo, hostia! ¡Shup! 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 ¡Y nada, tocarse los huevos hasta que lleguemos a Reykjaví! ¡Shup! 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 Hola, amigos. Seguimos en MasterChef. Y ahora nuestro miembro del jurado, Jordi Cruz, va a valorar los platos. Adelante, Jordi. Este plato está poco trabajado. No como mis músculos. Toca. Toca, toca, toca. Se ve que no eres cocinero, pero tranquilo porque no te vas a ir de aquí sin que te enseñe algo. Mi portada en la revista Men's Health. Fíjate. Esto es carne de la buena. Mmm, chocolate. Habrás usado una buena tableta para hacer este postre. Pues para tableta, la mía. Mírala, mírala. ¿Sabes qué es lo único que merece la pena de este plato de sopa que has hecho? Que me reflejo y puedo mirarme en él. No sé cómo destacas más. Si como chef o como sexymbol. Parece que lo has conseguido. Está bueno. Muy bueno. Aunque no tanto como yo. Tienes razón, chef. Mírame a los ojos. Mírame. Bonitos, ¿verdad? Muy bonitos. Esto. Jordi, recuerda que esto es un concurso ante todo de comida. Y no mujer, hombre y vice-serva. Lo sé, Eva. Ya sé que es un programa de cocina. Por eso estoy yo aquí. Claro, porque eres un gran chef con estrella Michelin. No, porque estoy para comerme. En fin, concursantes. Vamos a correr un estúpido velo. Y ahora Jordi os va a decir qué plato tenéis que cocinar para la siguiente prueba. Concursantes, tendréis que preparar un clásico de nuestra cocina. Rabo de toro. Y para que os inspiréis, aquí tenéis el mejor ejemplo. Como el Endakari vuestro que soy, quiero aprovechar la inauguración de este batzoki para lanzar un mensaje inequívoco. Los vascos y las vascas queremos la soberanía y vamos a conseguir decidir nuestro futuro a través de una consulta. El Endakari dice la verdad sobre la consulta. Lo averiguaremos en un abrir y cerrar de ojos. Pero, pero usted, ¿quién es? Soy Jorge Javier Vázquez y esto es Urcullo Deluxe. Atento, señor Endakari. ¿Te consta que en el PNV estáis esperando a ver qué pasa en Cataluña o Escocia para hacer la consulta en Euskadi? Eso no es cierto. Aquí en Euskadi tenemos nuestros propios tiempos, los que marca el PNV. No dependemos de lo que hagan otros. Conchita. No dice la verdad. Siguiente pregunta, Endakari. ¿Es cierto que no piensas hacer la consulta antes de 2020? A ver, lo importante no es la fecha, es el consenso entre los vascos y vascas que puedan decidir su futuro sin imposiciones de ningún orden. Conchita, que te duermes. Sí, perdón. Es que con tanta brasa me he quedado traspuesta. El resultado es que no va a hacer la consulta antes de 2020, ni de palo. Pero ya tienes el resultado si ni siquiera has respondido. Jorge, no hace falta polígrafo para saber eso. Amigos del PNV, esto no tiene ninguna credibilidad. El chal es de Batzoki de toda la vida viendo esta telebasura, cuando lo que hay que hacer es ver ETV, como hago yo. No dice la verdad. Bueno, quien dice ver ETV dice tenerla puesta en la cocina, pero lo que está claro es que es una tele seria y de calidad. Señor Orcullo, tengo que decirle que esto no lo había conseguido ni Lidia Lozano y soltó más trolas que Pinocho. Anuncio institucional de la Junta de Andalucía. Este es un mensaje para todas las familias andaluzas que cada verano acogen a niños de Chernóbil o del Sáhara. Hay otros niños que también necesitan nuestra ayuda. Los niños vascos, acógelos. Mira cariño, ese disco muy grande que tuve allá arriba, muy brillante, muy brillante, eso es Erzó. Ay, pobrecillo, que ahí en el país vasco nunca sale y no lo había visto. Cariño, te digo la verdad, que te puede quitar el chubacquero que no va a pasar nada, ¿eh? La Junta proporciona a las familias de acogida cremas protectoras de 50. La piel de estos pobres niños necesita un bote entero por cada día de estancia en Andalucía. Ay, mira cómo duerme mi niño, pobrecillo. Se nota que tiene un trauma, que no ha querido dormir con el osito. Calla, que estaba teniendo pesadilla. Decía, no sé qué, de una ciclo-NSI explosiva. No sé qué será, pero suena horrible. Acoger a un niño vasco será una experiencia tan inolvidable que la repetirán al año siguiente. A ver, una cosa es acoger a un niño vasco, pero a toda la familia. Por favor, que somos de Donostia y estamos desesperados. O vemos salir el sol en primavera o nos pegamos un tiro. Bueno, para que esta reunión de la comunidad no acabe en una batalla campal, como siempre, he decidido traer al mejor moderador de Euskadi, Claudio Landa. ¡Arracha el león! Bienvenidos, sin ir más lejos, a esta reunión de vecinos. Vamos entonces con el primer punto del orden del día. El ascensor, ¿eh? ¿Por qué mira eso? Perdona, pero hay un tema que interesa más a los vascos. Vecinos, aprovecha, teguis. Hay casos en Euskadi de vecinos que empalman las tomas de luz y agua de su comunidad para su propio consumo. Dinos, Andoni, como experto que lleva años robando luz a la comunidad, ¿qué tienes que decirnos de tu experiencia? ¿Cómo? Así que no salía tan cara la luz del portal. Te vas a enterar. Perdona, Sir, pero no es tu turno, porque hay otro tema muy interesante. Odio entre vecinos. En Euskadi hay gente capaz de cualquier cosa, incluso de cagar en el felpudo de otro vecino para putearle. Dentro, dentro, dentro. Luego le echo la culpa al perro y santas más más. Yo te mato. ¡Te mato! Mientras ellos siguen debatiendo civilizadamente, vamos con otro tema. Gente que aprovecha la conexión por satélite de su vecino para ver televisión de pago por la JETA. Para hablar con propiedad sobre el tema, voy a investigarlo en profundidad. ¡Agur! Llega el remake del Club de los Poetas Muertos. Así que esta es mi estrategia política. No hacer nada. Dejar que pase el tiempo. Tomen buena nota. Los problemas, por grandes que sean, se solucionan solos. Y para ello vamos a hacer lo que hay que hacer. Luis, nos obligaron a firmar a todos para echarle. Tiene que creerme, es verdad. Y le creo. Tranquilo. ¡Silencio! Márchese, señor Bárcenas. Usted ya no está en el Partido Popular. No fue culpa suya. Él solo repartía el dinero que nos daban en negro. ¡Siéntese! Otro comentario sobre los pagos en B y le expulsa a usted también del partido. ¡Váyase, señor Bárcenas! ¡He dicho que se vaya! ¡Oh, capital, mi capital! ¡Siéntese! ¡Es que no me oye! ¡Siéntese, mire usted! ¡Oh, capital, mi capital! ¡Oh, capital, mi capital! ¡Siéntese! ¡He dicho que se sienten todos! ¡Están rompiendo la disciplina de partido! Gracias, chicos. Nunca os olvidaré. Sobre todo porque tengo apuntados todos vuestros nombres en este cuaderno de rubio. Bueno, ¿qué cojones? Si, total, yo también he recibido sobres y aquí no nos ve nadie. ¡Oh, capital, mi capital! El Club de los Dineros Negros. La única película española con más recaudación que ocho apellidos vascos. ¡A los buenos de Bunone! ¡Ya estamos aquí! Señora, ya la he visto. Pero me temo que se han equivocado. La pensión Chari está a la vuelta. ¡Qué nombre que no! Que tenemos aquí una reserva al hombre de la Siorza. ¡De vermeo! Hoy sabremos más sobre uno de los mayores genios musicales contemporáneos. El compositor de la peña Erri Norte del Athletic. Saludos. Me pilláis trabajando en una nueva composición. Solo hay un atleti y es el de Bilbao. Solo hay un atleti y es el de Bilbao. Me falta la siguiente estrofa. Lo, 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 lo. Lo tengo, lo tengo, lo, 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 lo tengo. Hoy tengo el extraordinario privilegio de recibir a uno de los músicos más grandes de este país. El compositor de la peña mújica de la Real Sociedad. Sí, 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 de la Real. Nadie es perfecto. Muchas veces hemos unido nuestras fuerzas creativas, sobre todo para componer contra el enemigo común. Es, es, español, el que no bote... Bote. Es, es, y volvemos al principio. Do, do, mi, re, y otra vez igual. Es, perfecto, perfecto, genial. Juntos la inspiración puede aparecer en cualquier momento. Cristiano Ronaldo se fue hacia el centro y se sacó... La verdad es que ese portugués... Qué hijoputa es. Y para marcar... Ese portugués... Qué hijoputa es. Rápido, pluma y pentagrama, lo tenemos. Reconozco que él es el mejor dirigiendo a los coros. Tonto, tonto, tonto... No, 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 mal, mal, mal. A ver, os lo repito. La O de tonto, tenéis que alargarla más. Y más gutural. Tonto, tonto. Vamos a ver, para que cojáis el tono vamos con otro tema. Os doy el pie. Cabrón, hijoputa, maricón, español. Tu madre se casó por dinero. Bueno, Agur, siempre es un placer pasarse por tu estudio. Nuestra amistad está por encima de los colores. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? El que no votes del Atleti de Bilbao, del Atleti de Bilbao. Es tuya esta partitura. Bueno, no te pongas tan digno que sé de buena tinta que tú creaste el A segunda OE en la temporada de Lotina. Te voy a dar pa'l pelo. Soldados, hoy es un gran día. Hemos sido elegidos para la gloria. Vamos a pasar la historia como héroes. ¿Estáis preparados para la batalla? ¿Estáis preparados? ¿Qué significa esto? Perdone, decía algo, señor. ¿Se puede saber qué coño está haciendo? Guachapeando con la familia antes de entrar en batalla, señor. Ayuda a descargar tensiones. Bueno, tensiones y poco más, porque lo de descargar peles con la mierda de Wifi que hay aquí es imposible. Señor de Dios, céntrese. Cabo, informe sobre el campo de batalla. El campo de batalla está precioso, señor. Mire, con este filtro de Instagram se ve aún más espectacular. Qué resolución tiene la cámara, ¿eh? Siete megapíxeles, nada menos. ¡Vamos a putas jugándonos la vida! ¡Póngase en posición! Sargento, ¿está preparado para atacar el Escuadrón Delta? Sí, señor. Han enviado un vídeo para confirmarlo. En el Escuadrón Delta nos gusta el olor del napalm por la mañana. Estamos a tope, buscando guerra. ¡La puta hostia! Qué maldoso, jodido gato. Me tenéis hasta los mismísimos. Sois unos inútiles, unos gilipollas, una panda de... Ha caído el general. ¿Y ahora qué hacemos? Pues un meme. La guerra no sé, pero lo que sé que voy a ganar va a ser un huevo de seguidores en Twitter. Cariño, todavía estás en el ordenador, pero si llevas ya seis horas. Sí, pero ya tengo vuelo a Roma para estas vacaciones y menudo chollo he pillado. 60 euros cada uno. ¿Y es un vuelo directo? No, tenemos que hacer alguna escala que otra. Primero tenemos que coger un bus a Pamplona. Ahí cogemos el tren que va hasta Madrid. Ofertón por haberlo cogido con antelación. De Madrid vuelo a Londres, al aeropuerto de Estante. De ahí tenemos que coger un bus gratuito que nos lleva a otro aeropuerto de Londres, Hit Row. Y de ahí, ¡tachán! Directos a Roma. Bueno, un poquito de paliza, pero oye, todo sea por ahorrar. ¡Ay, espera, espera, espera! ¿Qué he encontrado uno más barato todavía? Solo 30 euros. Vamos de Madrid a Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur pasamos una semanita en el aeropuerto esperando. De ahí volamos al Cairo. Del Cairo cogemos un barco que nos cruza Grecia. Vamos en Mula hasta Atenas y allí cogemos un autobús hasta Suiza. Y de Ginebra, en avión, ¡tachán! Directos a Roma. A ver, pero si solo con el viaje de ida y vuelta ya nos gastamos nueve días. Y tenemos diez de vacaciones. Pero es súper barato. Si además Roma se ve en un día, mujer. Bueno, ¿qué hago? Mira, pues sales de casa, coges la calle y giras la primera a la derecha y llegas hasta la avenida. Coges el autobús y te bajas en la tercera parada. Vuelves a girar la primera a la derecha y ¡tachán! Llegas a casa de tu puñetera madre y te pasas con ella las vacaciones. Este cabrón, mujer. Un momento. Tu plan es mucho más barato. Allí tengo habitación y comida gratis. ¡Ay, cojoludo! Hola, venía a entregaros mi currículo. Ah, muy bien. Tranquila, ya me ocupo yo de él. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Hola, buenas. Mira, venía a entregar mi currículo. Ah, estupendo. Ahora lo meto en la base de datos. Necesito, necesito. ¡Gracias! ¡A ver, tal feminista y anticapitalista! ¡Mejor que el club del chiste es el club del chistu! ¡Apa, te he jugado, no es que en el casco! Bueno, viniendo para aquí, en transporte sostenible, no es que... Bueno, 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 ¿qué es esta pared de ladrillo? ¡Histo, ahora en bai! Bueno, a ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, bai! Que me he encontrado con uno del PNV. ¿Qué diferencia hay entre uno del PNV y uno español? ¡Ninguna! ¿Mi objetivo? Si consigo que Permatz se ría por primera vez en su vida, hoy sería el mayor de mis éxitos. No solo habrá monólogos. También habrá chistes. ¡Vaña chistes buenos! No de mal gusto, como el estatuto de Guernica. A ver, se abre el telón y aparece Rajoy acercando a los presos. ¿Cómo se llama la película? ¡Lo imposible! También habrá un homenaje al mítico programa de humor La Barra de la Risa. Vaño se llamará Navarra de la Risa. Chistes sobre Marcina. También tendremos a humoristas abertales invitados. ¡Adividez, Chiquito de Arrigorriaga! ¡Siete caballitos vienen de Vergara! ¡Te va, Quinn! ¡De esa no te salva! ¡Ni yo, nego y licelaya! ¡No puedo, no puedo! ¡No puede independizarme! ¡No te digo Pachi! ¡Pues no llamarte, Francisco! ¡Que voy a hacer la caidita de Romo! Edo, el dúo cómico, cruz y facha. Si no, es por no hacer la consulta en Cataluña. Si hay que hacerla, se hace. Pero es que hacer la consulta para... ¡Es tontería! ¿Que si vamos a tener audiencia con este programa? Bueno, vanosqui, pero si ya tenemos audiencia. ¡Audiencia Nacional Gañea! Pero ya nos ha llegado la citación para ir a Madrid a declarar por injurias. ¡Estamos a la altura de Otegi! Bienvenidos a La Noche de Mariano Rajoy. O lo que es lo mismo, La Noche de España. Hoy les vamos a ofrecer un remake de Godzilla. Ahora protagonizada por un monstruo aún más terrible. Arthur Masch. La peli de terror se llama Machila. Todo comienza con un experimento que salió mal. El estado de las autonomías. Un poco de café para estos... Otro para estos otros... ¿Qué coño? ¡Café para todos! ¡Dios mío! ¡¿Qué he hecho?! ¡He jugado con la unidad de España y he creado un monstruo! En efecto, había creado el monstruo del separatismo catalán. Y entonces, el monstruo más empezó a destrozar la unidad de España. ¡Consulta! Los catalanes tenemos derecho a decidir. ¡Se acabaron las corridas de toros en Cataluña! ¡Qué horror! ¡¿Por qué no haría boicot al cava catalán en Navidades?! Afortunadamente, apareció un héroe dispuesto a luchar con sus mejores armas. Los catalanes queremos ser... No pienso dialogar con usted. ¿Como Escocia, qué? No le escucho. Pero... No hay nada de qué hablar. ¡Oh, no! ¡Me has derrotado con tu poder de no hacer absolutamente nada! Y así, dejando pasar el tiempo, se resolvió todo. Una película terrorífica, ¿verdad? Aunque la que veremos la semana que viene, me da más miedo todavía. Se llama La mosca. La mosca cojonera. Y el protagonista es Aznar, que no para de tocarme los cataplines. ¡No lo hagan! ¡No se tiren! ¡Déjenme en paz! ¡Estoy decidido! ¡No pierda la cabeza, por Dios! Ustedes no lo entienden. ¡Mi vida es un infierno! ¡Soy el director de Donostia 2016! Oigo... Pues sí que está jodido. Yo en su lugar lo mismo me tiraba también. Esto es un sin Dios. Ya no sé qué hay que hacer y no paran de marearme. Que si el Ayuntamiento, que si la Diputación, que si el Ministerio de Cultura... ¡No aguanto más! Pero es un proyecto ilusionante de futuro. Además, siempre puede dimitir, como hicieron los anteriores directores. ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Como alcalde no pese aceptar tu dimisión! ¡Eres el único que conoce el proyecto! ¡Si te marchas, el marrón me lo como yo! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Por tu alcalde Jatorra! Tranquilo, señor Izaguirre. Ha llegado el negociador. Menos mal. Seguro que lo soluciona en un momento. Es un experto. Consiguió convencer de que la vida merecía la pena al que montó el Artium de Vitoria. ¿El negociador se ha suicidado? Eso es que le ha hablado de los plazos que hay que cumplir en el proyecto de Tabacalera. ¡Baje de ahí, por Dios! Demasiado tarde. Se ha tirado. No se ha tirado. Lo he empujado yo, o Don Elorza. El único director bueno para Donostia 2016 era el que elegí yo. El mejor alcalde que ha tenido Donostia en toda su historia. ¡Cari, qué habitación más bonita! Aquí sí que dan ganas de ponerse romántica, ¿eh? Vale. Damos un paseíto por la ciudad y cuando volvamos, ya sabes... Vale. ¡Uf! Estoy deventada. Menuda pateada por la ciudad. A mí se me han quitado las ganas de todo. Mira, mañana vamos a la playa en plan tranqui, sin cansarnos. Y así por la noche... ¡Qué dolor! ¡Mira que quedarnos dormidos al sol! ¡No, no, no me toques! Mira, lo dejamos para mañana. Nos vamos a cenar a un sitio romántico y... Y luego... ¡Uf! 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 ¡Qué llenazo! ¡Para que habrá un portobufet libre! ¡No podía parar! ¡Mira, mañana nos tomamos solo un par de cervezas! Y así llegamos a la habitación con el puntito justo para... Ya sabes... ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mmm! 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 Yo así no puedo follar, ¿eh? ¡Mira! De mañana no pasa. En cuanto nos levantemos echamos un fuego. Mañanero y listo. ¡Mmm! 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 ¡Ya era hora! Esto... Disculpen ustedes, pero... Ya son las doce y cuarto de la mañana. Tienen que abandonar la habitación. ¡Ay! ¡Pero qué guapo es el linda cari! ¡El Giorgi Cluny vasco! Porque una está casada. Que si no, hacía una fiesta en su cama que ni la ver ni una. ¡Ama! ¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado! ¡Ay! ¡Jangoy, como hay tía! ¡Que me han deshonrado a la niña! ¡Que la han tocado! ¿Quién ha sido? ¿Quién te ha tocado? ¡Si es que los hombres son todos unos sátiros! ¡Que no! ¡Ama! ¡Que me ha tocado el sorteo del Basoki! ¡El viaje a Benidorm! ¡Ay! ¡Benidorm! ¡Sepolita! ¡Y qué vasco! ¡El octavo Riarde! ¡Ay! ¡Con Euskadi! ¡Y encima en un hotel de cinco estrellas micheline! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pues mira lo mismo micheline que tienes tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Cállate! ¡A los buenos y bunones! ¡Ya estamos aquí! ¡Señora! ¡Ya la he visto! ¡Eh! ¡Pero me temo que sean equivocados! ¡La pensión Chari está a la vuelta! ¡Qué nombre que no! ¡Que tenemos aquí una reserva a nombre de la Siorza! ¡Debermío! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡La Siorza de Bermeo! ¡Pensábamos que era una broma! ¡Ojalá lo hubiese sido! ¡Bien! ¡Habitación 213! ¡¿Eh?! ¡213! ¡Qué marfario! ¡Nada, nada! ¡Danos por lo menos la suite imperial! ¡Porque venimos en nombre del PNV! ¡Ay! ¡Que me está robando la UNO! ¡Ya me la estáis ya de venidor! ¡Señora! ¡Que soy el botones! ¡Encima tiene el mote! ¡Como los kinky de Virgo a la Vieja! ¡Tori! 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 ¡Arde Mendy! ¡Arde Mendy! Esta es su habitación. Espero que esté todo a su gusto. ¡Ah, sí! Veo que va a tener mucha suerte en el amor. Y también te veo manejando mucho de Irúa. En concreto 5 euros. Que es lo que cuesta la Buenaventura. ¡Ah, más! ¡Se han equivocado de habitación! ¡Ay! Aquí todo esto es muy chiquito. Bueno, señoras. Los minibares en los hoteles tienen las botellas así. Mini. ¡Ah! Y los champuses del baño también son enanos. ¡Qué desagolía esta gente! Bueno, es que son de cortesía. Vamos, que son gratis. ¿De gratis? ¡Rápido, si osa! ¡Vacía la porcha y llénala con todas las cosas! No me extraña que a la gente le encante venir a venir. Bien. Y aquí tienen ustedes el buffet del hotel. ¡Ay! Eso no hace falta que nos lo explique. Y seguro que aquellos de allí son los abogados. ¿Cómo dice? Pues eso. El buffet de abogados. Y seguro que son de los buenos. Porque a nosotras siempre nos toca los oficios. ¡Ay, señor! Que acabe pronto esta semana. ¿Eh? ¡Qué incómodo estoy! ¡Tanto tiempo sentado en el sillón! ¡Me está pasando factura! Para esos momentos en los que las hemorroides te molestan por estar tanto tiempo sentado, utiliza Hemorrubal, la pomada contra las almorranas que usa Alfredo Pérez Rubalcaba. Mi pomada. Llevo más de 30 años sentado en poltronas como esta y jamás he sentido ni la más mínima molestia. Gracias a Hemorrubal puedo seguir otros 30 años sin moverme del sitio. Personas como Mariano Rajoy, Ramón Jauregui o Joseba Eguíbar siguen donde están gracias a esta milagrosa pomada. Y para esos casos en los que te sale un grano en el culo, Hemorrubal en spray. Alfredo, me voy a presentar a las primarias del PSOE para quitarte el puesto. A tomar por el saco. Se va a enterar Pachi López cuando se acerque. Hoy en Euskadi Pregunta, después de haber hablado con Arantxa Quiroga, Pachi López, Asiera Raiz y Andoni Ortúzar, tenemos por fin al invitado que más interesa a los vascos. El cura de las temporas. Nuestro público puede hacer sus preguntas. Hola, me llamo Joseba, soy de Bilbao y me gustaría saber qué tiempo va a hacer este verano en Euskadi. Hijo mío, todo el mundo sabe que nunca ha habido verano en Euskadi y no lo habrá jamás. Aprovecho para hacerte yo una pregunta. Dentro de dos semanas tengo boda en Gasteiz. ¿Qué me pongo? ¿Este vestido palabra de honor o este que es más tapado? Ninguno. Te recomiendo este forro polar. No vas a comerte un rosco, pero tampoco vas a pillarte un gripazo. Palabra de honor. Y vamos con la última consulta de parte de un Donostiarra. Bueno, de un Higueldo Tarra. Apá, yo soy Juan Carlos Izaguirre, el alcalde más jatora de Euskadi. Me gustaría saber si va a haber otro tsunami en Donostia. Pues sí, vas a tener uno bien gordo, coincidiendo con las elecciones municipales y la capital cultural. ¿Y qué se va a llevar esta vez? ¿El puente del Cursal? La Sair, lo único que se va a llevar el oleaje es tu puesto en la alcaldía. Uf, menos mal que alidio. Por fin podré dejar este marrón de puesto. ¿Quiénes son estos tíos? Tranquila, cariño, son los verificadores, los de la entrega de armas de ETA. ¿Qué? Sí, mira, quería verificar que no fijes los orgasmos. Tú dices que no, pero no acabo de creerlo. Nosotros somos simples observadores imparciales. Verificaremos que en este polvo no hay trampa ni cartón. Mi compañero ya está haciendo un inventario con el material que van a usar a tal efecto. Dos vibradores, modelo Nacho Vidal. Doscientos miligramos de lubricante, goma dos, dos gomas, perdón. Todo el material erótico es correcto, así que prosigan. Yo así no puedo. Venga, Carialdo, por mí, así me quedo más tranquilo. Está bien. Efectivamente, ha sido orgasmo. El nivel de decibelios ha sido el adecuado y podemos asegurar que el sellado del zulo ha sido correcto. Si hace falta, nos defenderemos a Audiencia Nacional de Madrid. ¿Qué? ¿Ya estás contento? Hombre, contento. Para una vez que quedó bien, no estaría mal. Y para que sí conste, verificamos ante toda la cuadrilla que Yago va a satisfacer la perfección a Internet. Para demostrarlo, aquí tienen el siguiente vídeo, que también será emitido por la BBC. Qué buena idea esto del buffet de escatasuna. O sea, el buffet de libre. Si lo sé, me pongo a régimen antes de venir para poder comer más. Pero, mamá, yo ya no puedo más. Qué pena. Toda esta comida se va a estar a perder. Laza y Siorza, que vengo prepara. Toma, a llenar los tapas, por si luego tenemos hambre. Y esto me lo llena también de zumo de naranja, que el jamón cerrado da mucha sed. Mira, Siorza, este hotel tiene 14 plantas. Seguro que aquí hay más gente que en Tobermeo. Ay, ama, ¿te imaginas que pudiéramos ir a venderle todos nuestros productos como en la soca? Pues como dijo Juanito Yarsábal, si Mahoma no va a la montaña, la montaña es la Mahoma. Ay, ama, ¿seguro que eso lo dijo Yarsábal? Pues claro, a ver quién va a saber más de montaña. ¡Herozzi! ¡Herozzi, maitía! Toma, la tanga de lopardo, para que le suban los colores a ese marido tuyo tan descolorido. ¡Ojo! Todo, madín, Euskadi, ¿eh? Porque el basque continúa en España. ¿Está claro? ¡Españole, go home! O, ama, qué importante es saber idioma. ¡Ay, Sionza! ¡Esta canción me nací yo! ¡Amo! A ver, chale por aquí, a ver, chale por allá, ven y doy sus caldún, chun, 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 chun. ¡Ay! ¡Sionza! ¡Sionza! Ven aquí, que va a darle un vago. Ay, ama, lo que a ti te ha dado son los cinco filetes empanados del bufete. Vamos a necesitar una grúa para levantar. ¡Ay, ven aquí, mala hija, que te voy a arrancar los pelos! ¡Hasta los de estomaco te los voy a arrancar! ¡Aaah! 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 ¡Oh, son de todo! Vamos a recomendar su hotel a todas nuestras amistades. No, no, por favor, no lo haga. Un momento, ¿se están llevando la televisión de la habitación? ¡Pues claro! ¡No nos dijo que era de cortesía! ¡Seguridad! ¡Ay, Sionza! ¡Que estos de Benidorm son como Rajoy! ¡Nos quieren quitar los derechos a los vascos! ¡Lo que tú quieras, ama! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Ay, qué romántico está siendo nuestro primer viaje juntos! ¿Qué? ¿Bajamos a desayunar? Adelántate tú, yo te alcanzo, que tengo que buscar la tarjeta de memoria de la cámara. Vale. ¡Ay, por fin solo! Ya puedo cagar en paz sin cortarme porque ya me oiga, joder. ¡No puedo más! ¡Cinco días aguantando como un campeón! ¡Cari! ¡Que me ha olvidado el cargador del móvil! ¡Aaah! ¡Ay, Dios González! ¿Por qué cenaría a Rodayer? ¡Joder! Perdona, soy el vecino de la habitación de al lado. He oído gritos. ¿Va todo bien? Eh... sí, sí. ¡Pero qué tengo aquí dentro! ¡Dios! ¡Que me rompo! ¿Seguro? Soy el director del hotel. Me han avisado unos gritos... ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh, my God! What the fuck is that? ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Joder! ¡Qué gustazo! Bueno, Ale, mejor que le dejemos solo. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Ale! 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 ¡Joder! ¡Qué bien me he quedado! Y además no me ha oído nadie. Sigue siendo un viaje romántico. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!